No me gusta el trabajo Nací cansado El trabajo es Una gran puta Tengo un amigo que no tiene remedio Trabaja todos los días porque es un cerdo Solo de pensarlo me encuentro cansado Eso que me paso todos los días tumbado No me gusta el trabajo Nací cansado El trabajo desagrado Por eso no lo toco El trabajo es Una gran puta Me echaron el curro por ser un vago Estoy muy contento de estar en el paro Tumbado en mi cama sin mover un dedo Cuento las arañas que hay en el techo No me gusta el trabajo Nací cansado No me gusta el trabajo Nací cansado El trabajo es Una gran puta